Bien, Marcus. Lo logramos. Busquen el interruptor que activa su constructo de IA y pónganse los gorros de papel aluminio. Marcus, no funcionó. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Bien. ¿Van a escuchar? ¿Escucharon? ¿Están escuchando? Así es, Niles. Después de tantos años, sigue hablando mierda. Jack, consigue todos los archivos que puedas. ¡Ah! ¡Hola, adeficio! Oye, ¿Jack recibirá algún virus por conectarse a esta cosa? No lo sé. Cuando termines, lo limpias y listo. ¡Ah, mierda! Casi todos los archivos están contaminados, pero casi todos mencionan algo llamado Kadar. ¿Sabes a qué se refiere? No. Está bien para mí que Bert le eche un vistazo. ¿Qué fue eso? ¡Mierda! ¡Vamos, Jack! ¿Ya comenzó la limpieza final? ¿Puedo terminar? ¡No! ¡Omídalo! ¡Vamos! Como me dijeron una vez, dulces sueños. ¡Narkus! ¡Este lugar se está llenando de gas! ¡Entonces salgan de ahí! ¡Pura de marcharse! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Ay, mierda! ¡Esto no está bien! ¡No! ¡Por ahí no! ¡Escaleras! ¡Por las escaleras! ¡El lugar se está llenando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No mires atrás! ¡No! ¡Por aquí! ¡Dime que Jack le sacó información a ese dicho raro! Ya revisaremos en el esquife. ¡Vamos! ¡Por este tejado! ¡Gate! ¡Aquí vienen! ¿Estás seguro de todo estar lleno en el tejado? ¡Ve al otro lado! ¡Ve al otro lado! ¡Ve al otro lado!